Qué bueno, qué bueno poder volver a vernos, volver a estar juntos, volver a compartir después de estas semanas de reformas y de locuras, ¿no? Pero de verdad que es muy guay poder volver a vernos, poder cantar juntos, poder abrazarnos, poder tomar café juntos, poder estar de nuevo en casa. Y nada, primeramente agradecer las oraciones porque saben que hemos estado también fuera, hemos estado sirviendo en varios campamentos, así que agradecemos también las oraciones por la familia. Y también, antes de empezar, quisiera también dar las gracias a todas las personas que estuvieron trabajando durante estas semanas, que pudieron acercarse y estar pues recondicionando el local, la cafetería, un poco también este local con las columnas y que, bueno, estuvieron también invirtiendo el tiempo, ¿no? Ahí trabajando. También dar las gracias a los que estuvieron orando, los que estuvieron también dando de sus ofrendas, de la ofrenda para hacer realidad este proyecto para los niños. Así que les invito a, si no lo han visto, poder pasar al lado después y poder quedarse y estar juntos y ver cómo ha quedado. Y también dar las gracias a las personas que tuvieron que quedarse con los niños, porque tenemos hijos y los niños también estuvieron con sus abuelas y con otras personas también donde fueron también cuidados. Así que gracias también a aquellos que cuidaron de los niños mientras se trabajaba. También a los que se acercaron, a los que preguntaron, a los que dijeron, oye, ¿puedo ir? ¿Puedo? Oye, avísame para limpiar, avísame tal. Y al final, con tanto rollo, pues también hubo bastante gente que ayudó. Incluso también a los que trajeron comida para alimentar a los cuervos que vinieron a alimentarnos. Gracias. Gracias también a la iglesia por el respaldo, porque al final todo el esfuerzo que se ha hecho es porque amamos a Dios. Amamos a Dios, amamos a las personas, en este caso a los más pequeños, a las profesoras que también están ahí y dedican también su tiempo. Y porque queremos también seguir haciendo discípulos. Y estamos seguros de que Dios va a obrar en la vida de todos estos niños que están y los que han de venir también. Espero que así lo crean conmigo, porque creo que es una realidad. Y me gustaría empezar haciéndoles una pregunta. ¿Quién ha estado alguna vez enamorado? ¿Quién alguna vez ha estado en ese proceso de enamoramiento? Miguel Ángel sí, ¿no? Sí, ahora que no está Ruth, ¿no? Miren, según la academia, estar enamorado es un sentimiento intenso del ser humano que necesita y busca el encuentro y la unión con otro ser. Es ese sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que procurando ser correspondido nos completa, nos alegra, nos da energía para convivir, para comunicarnos y crear. ¿Y qué ocurre cuando uno comienza a enamorarse? ¿Qué ocurre? ¿Qué cosas típicas pasan cuando uno está enamorado? Cuando tienes lejos a esa persona, se te hace eterno, ¿no? El volver a verla, volver a verle, se te hace, vamos, los días se te hacen eternos, quieres salir del trabajo para encontrarte con ella, quieres usar el móvil, hacer videollamadas para poder verla y poder, pues, decirle lo mucho que lo amas y la amas, ¿no? Y estar ahí, pues, teniendo esas conversaciones, madrugar, incluso para verla. Si hace falta ir a Morrojable, pues, te levantas temprano, coges la guagua y te vas hasta Morrojable simplemente para verla una o dos horas. Te la llevas a la playa y tienen esos paseos interminables cogidos de la mano, ¿no? Y tienes todo ese tiempo donde compartes tu pasado, donde compartes tu presente y también donde compartes esos planes de futuro que tienes por delante. Y quieres aprovechar el tiempo al máximo. El tiempo es algo que no puedes perder. Y muestras tu afecto y para los demás quizás parece hasta ridículo, pero es que no te importa porque tú estás enamorado. Tú quieres invertir tu tiempo. Y comienzas a conocer los gustos de esa persona, comienzas a conocer todo lo que le gusta, lo que no, quieres agradarla en todo lo que puedas, quieres mostrar la mejor versión de ti y cuando uno quiere mostrar la mejor versión de uno, te afeitas, te perfumas, te vistes como una persona decente. No es algo fingido. O sea, lo haces porque realmente quieres hacerlo. Yo conozco a uno que se echó hasta aceite corporal para brillar más, pero se lo echó y no se lo quitó con agua, sino que se lo dejó así tal cual, o sea, directamente. O sea, parecía un cerdo así, un cochino así, un poquito resbaladizo. Cuando va pasando el tiempo, si te has empleado a fondo, pues has conocido a tu pareja, ya sabes cuál es su comida favorita, ya sabes cuál es su color favorito, su música, lo que le agrada, lo que no. Y si eres inteligente, intentas no hacer las cosas que sabes que le van a molestar. Conoces sus puntos débiles y también conoces los puntos fuertes. Conoces su carácter, sus valores, conoces a su familia también, que es importante, y también su forma de ver la vida. Y en el amor, muchas veces se habla de ese amor a primera vista. Y el amor a primera vista, según lo que dice la ciencia, dicen que existe, pero no es ese amor o pasión, sino que se trata más bien de una fuerte atracción que te lleva incluso a plantearte la posibilidad de tener una relación con esa persona. Y podemos decir que estar enamorados cuando conocemos realmente a la persona, queremos decir que sí, que estamos realmente enamorados. Y cuando estamos realmente enamorados, quiere decir que ya estamos conociendo lo que no se ve a simple vista. Estamos viendo no solamente las fachadas, sino también estamos conociendo lo que hay en el interior. Cuando tenemos una relación profunda en la que hay intimidad y hay comunicación entre las dos partes, porque una cosa es la expectativa que uno tiene y otra cosa es la realidad. Quizás alguien te atrae muchísimo, alguien te atrae a simple vista, y luego abre la boca y dice tú, tiene la boca llena de dientes, y dices tú, uff, no era lo que esperaba. Pero a veces, sí, te atrae directamente, abre la boca y dices tú, wow, sí, ahora me encantas más todavía, porque he conocido más de ti. Y es que la clave del enamoramiento está en lo que conoces de esa persona. Cuando decimos que estamos enamorados, nos entregamos por completo. Por eso, a veces el desamor es una de las cosas más difíciles de superar, porque cuando estás enamorado, abres el corazón de par en par, lo abres en canal y te muestras tal cual eres, vulnerable. Y le entregas al corazón a una persona para que lo cuide con esa intención, aunque a veces no salga de la mejor manera, con la esperanza de que sea cuidado y de que sea correspondido en la misma manera. Cuando te enamoras, te das a conocer, pero también te esfuerzas por conocer al otro. Conocer es tener información, es saber, es tener conocimientos profundos y tener esa experiencia directa sobre algo. Y yo me imagino que ninguno de ustedes estaría dispuesto a comprometerse o a casarse con alguien sin conocerlo primero. ¿Ustedes se atreverían a casarse o comprometerse con una persona que no conoce de nada? ¿Se atreverían a hacer eso? ¿Verdad que no? Entonces, llegamos a la conclusión de que estás realmente enamorado de alguien y listo para comprometerte cuando lo conoces, cuando sabes quién está ahí. Entonces, pensando en el Señor, pensando en nuestra relación con Dios, ¿cómo podemos amar a Dios si no lo conocemos? ¿Cómo podemos comprometernos con Él si no lo conocemos? Cuando conocemos a alguien, podemos describir todas sus características. Podemos decir cómo es, si es bueno, si es malo, si es guapo, si es alto. Porque sabemos y lo conocemos si es amoroso, si no lo es, qué carácter tiene. Y a veces nos preguntamos, ¿realmente conocemos a Dios? ¿O quién es Dios para ti? ¿O cómo describirías a Dios? Yo no sé si sabrías contestarme a esas características que te pregunto sobre Dios. Muchas veces lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es lo más importante para nosotros. La manera en que vemos a Dios es muy importante. Nuestros pensamientos e impresiones acerca de Dios muchas veces son condicionadas por las cosas que ya conocemos, que nos ha tocado vivir también, por las cosas también que nos han enseñado acerca de Él, pero también es condicionada por las cosas que no hemos aprendido. No solamente está condicionado por lo que sabemos, sino también por lo que no conocemos. Muchas veces las personas confunden quién es Dios, quién es Él, ¿no? Con lo que Él hace. Porque una cosa es ser y otra es hacer. Hacer es consecuencia de ser, pero no es lo mismo. Entonces, la pregunta no es, ¿qué hace o ha hecho Dios por ti? Sino, ¿quién es Él? ¿Quién es Él? ¿Quién es Dios? ¿Puedes decir algo más de Dios que no sea, Dios es amor, Dios es fiel, Dios contesta mis oraciones, o te quedas simplemente ahí porque no sabes más acerca de Dios? Dios es mucho más que amor, que lo es y está fantástico, es mucho más que fidelidad, pero si de verdad quieres conocerlo, debes estar enamorado de Él. Tienes que invertir tiempo en tu relación con Él. Y si buscásemos algún ejemplo en la Biblia, que quizás haya muchos, yo me quedo con uno que es el rey David, un rey que estaba enamorado de Dios totalmente. Y no sé qué nos pasa, que me pasa últimamente que pienso en estos personajes, pienso en David y no pienso en Goliat. Pienso en Bezabé, o sea, pienso en lo que hizo. Pero ¿por qué, Señor? O sea, se nos viene a la cabeza todo aquello malo que hizo, pero olvidamos todas aquellas cosas que sucedieron y que hicieron que David fuese llamado amigo de Dios. Y muchas veces siempre tiramos para el monte. Y este hombre no fue perfecto. David cometió muchos fallos a lo largo de su vida, pero su corazón estaba alineado en la voluntad de Dios. Sufrió consecuencias por lo que hizo, por las decisiones que tuvo, por el pecado que cometió, y entre ellas no pudo construir el templo que tanta ilusión le hacía. No pudo hacerlo. Pero él era humilde y reconocía sus errores y aceptó la corrección de Dios. Y Dios le dijo, oye, no te toca a ti hacer eso. Le va a tocar a tu hijo Salomón, porque tus manos están manchadas de sangre. Pero David, en lugar de enfadarse, ¿qué hizo David? Se ofreció para reunir todos los materiales que hacían falta para hacer el templo y que su hijo Salomón lo construyera. Así que vamos al texto principal en esta tarde, que lo encontramos en el Salmo capítulo 63, versículos del 1 al 8. Salmo 63, versículos del 1 al 8. ¿Lo tenemos? Muy rápido, ¿sí? Muy bien. Dice, yo tengo la traducción viviente, ¿vale? Por si ven algo que es diferente, dice, oh Dios, tú eres mi Dios. De todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi cuerpo te anhela. En esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. Te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor inagotable es mejor que la vida misma. ¿Cuánto te alabo? Te alevaré mientras viva. A ti levantaré mis manos en oración. Tú me satisfaces más que un suculento banquete. Te alabaré con cánticos de alegría. Recostado me quedo despierto pensando y meditando en ti durante la noche. Como eres mi ayudador, canto de alegría a la sombra de tus alas. Me aferro a ti. Tu fuerte mano derecha me mantiene seguro. Y es una declaración de David que es súper bonita, ¿no? Yo veo a un David enamorado de Dios en medio de su situación, que ahora veremos dónde estaba. Y me gustaría resaltar de este Salmo 10 acciones que van a caracterizar a una persona enamorada de Dios. La primera de ellas es que tiene una relación personal con el Señor. Tiene una relación íntima con Él. Y esto puede parecer algo súper obvio, claro, es que es normal. Pero hay personas que dicen ser creyentes, que siguen a Dios, que aman a Dios, pero no tienen ningún tipo de relación con Él. No oran, no leen la Biblia, no tienen comunión con la iglesia y al final no les sirven. Y a veces se ven en un aprieto, ¿no? En un momento difícil y oran para que Dios les saque del apuro. Y meten a Dios en el botiquín de las emergencias. Y solo los sacan cuando hay heridas o alguna emergencia que solucionar. A veces se acuerdan de que el cuerpo de Cristo se reúne y si les viene bien, asisten a la reunión. Y para ellos esa es toda la relación que les une a Dios. La relación que pueden tener el domingo con la iglesia y con el Señor. Pero David dice en el versículo 1, tú eres mi Dios. Y este Salmo comienza reconociendo quién es Dios para David. No se refiere a él como el Dios de otros, sino como suyo propio. Muchas veces podemos encontrar que a veces se hace referencia a Dios en muchos lugares de la Biblia. Como el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac. Pero aquí David lo hace suyo. Y lo hace suyo porque tiene esa relación con él. Porque no es un desconocido, porque es parte de él. Y hay un sentido de pertenencia. Yo soy suyo y él es mío. La segunda característica es que no se conforma y busca más profundidad e intimidad. Dice el versículo 1 también, de todo corazón te busco. Y vemos una búsqueda activa de Dios y no una búsqueda pasiva. Primero se establece esa relación y luego se cultiva lo que es la comunión, se cultiva la intimidad. Y esta búsqueda de Dios no es una búsqueda forzada y ni siquiera vemos que nadie está empujando ahí a David a tenerla, sino que lo hace desde un corazón agradecido, desde un corazón sincero. Busca a Dios de manera sincera. Y lo busca no por intereses creados, ni por lo que Dios pueda darle, ni por lo que Dios ya le dio, sino que lo busca porque lo necesita para existir. Para encontrar intimidad, yo no sé ustedes, pero para estar en intimidad, yo necesito a veces estar solo, sin el móvil, sin nada que me distraiga para poder estar tranquilo y buscar un lugar secreto donde sepas que no van a molestarte y donde sepas donde puedes estar delante de Dios con tranquilidad. Donde puedas mostrarte tal cual eres. Donde el reloj no va en tu contra, sino que juega en favor de tu relación con Dios. Y para David, buscar a Dios requería pasar tiempo con Él. Y pasar tiempo con Él debe ser más que un deber, que muchas veces se convierte en un deber. Se tiene que convertir en nosotros, en una necesidad de pasar tiempo con el Señor. Muchas veces nuestras prioridades se desordenan y empezamos a ver nuestra relación con Dios como si fuera algo obligado. No, es que tengo que relacionarme con Él porque es Dios, claro, es que tengo que hacerlo. Y te ves como forzado a hacerlo, ¿no? Como algo que te imponen, que se vuelve pesado, cansino, monótono y a la que con el tiempo pues terminas por aparcar a un lado para dedicarte a otras cosas que para ti son más importantes. Yo no sé qué es lo más importante para ti, pero eso va a determinar en qué lugar estás colocando a Dios en toda esta ecuación. ¿Invertimos tiempo en lo que creemos que es importante? ¿Invertimos en lo que creemos que vale la pena invertirlo? Pero dentro de todo esto, ¿estás dedicando tu tiempo también para buscar, profundizar y alcanzar mayor intimidad con Dios? No sé si estás invirtiendo tiempo en hacer muchas cosas para Dios porque no se trata de eso. No es si lo estás haciendo y estás haciendo y haciendo y haciendo. Y esto lo hablábamos hace unos cuatro semanas de, oye, muchas veces nos centramos en hacer, 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 todo el tiempo y nos olvidamos de permanecer conectados a Él, ¿no? Como la vid verdadera. Nos olvidamos de estar pegados. Y no es eso, no es si estás invirtiendo tiempo en hacer muchas cosas para Dios, sino si estás pasando tiempo conociéndole más y escuchándole más. ¿Por qué entonces nos conformamos con los que nos cuentan acerca de Dios en vez de indagar por nosotros mismos? ¿Por qué nos conformamos con lo que podemos saber aquí hoy, con lo que le estoy diciendo yo? ¿Por qué nos conformamos con eso cada domingo? ¿Por qué no somos capaces de indagar por nosotros mismos? A veces nos conformamos con YouTube y vemos siempre predicaciones y predicaciones y está muy bien porque conoces a Dios en cierta manera, pero no lo conoces de una manera íntima, por ti mismo, abriendo su palabra y encontrándote con Él cara a cara. Es absurdo mantener una relación basada en lo que otros dicen de la otra persona o de lo que llegan otros a experimentar. Lo importante es que uno lo experimente por sí mismo y conozca de verdad quién es el Señor. Hace unos días una señora me decía, hace un tiempo me decía, el problema que está haciendo es que, que está habiendo, es que muchas personas se están enfriando. Y me hizo pensar que en ese enfriamiento, ese enfriamiento viene por el conformismo en nuestra relación con Él, y nuestro conformismo en la búsqueda, en la intimidad con Dios. Y no hay nada más triste que una relación fría y distante. ¿Han vivido alguna vez eso? Tener una relación fría y distante. Imagínate en casa si yo soy frío y distante con Marta. O sea, olvídate. No lo puedo imaginar, ¿no? O sea, ¿cómo me sentiría en una relación en la que tú dieras todo, tú lo dieras todo, absolutamente todo, como Dios lo ha dado por ti, y la otra persona fuera indiferente? Una relación fría, no tiene futuro. Por eso la importancia de no conformarnos, de buscar de manera profunda, intimar más con Dios. La tercera acción, la tercera característica de una persona enamorada de Dios, es que anhela a Dios de manera integral. Y lo hace con todo su ser. Integral quiere decir con todo. El versículo 1 sigue diciendo, mi alma tiene sed de ti. Todo mi cuerpo, todo te anhela. ¿Y saben cuánto puede estar un ser humano sin comer, aproximadamente? Dicen los estudiosos que puede estar por lo menos ocho semanas, unos 56 días sin ingerir alimento, dependiendo de cómo estés tus reservas. Si tienes una reserva grande, a lo mejor estás un poquito más. ¿Pero saben cuánto tiempo podemos estar sin beber agua? El tiempo promedio, dicen de supervivencia, es de entre 3 y 5 días, nada más. Y lo que quiero decir con esto es que a David, en el momento en el que estaba, en el sitio donde estaba, que ahora lo veremos, podía faltarle el alimento, podía faltarle el agua, pero lo que no podía faltarle era estar con su Señor. Era estar cerca de Él. Y puede ser muy espiritual este asunto, ¿no? Pero cuando David compone esta canción, este salmo, se encuentra en el desierto de Judá. En pleno desierto. Y David no estaba allí de visita o pasando las vacaciones, bueno, un mal sitio para ir de vacaciones, o que fuera a hacerse un selfie en las dunas, o tirarse con el buggy por allí, no, un descanso de sus labores. Estaba en aquel desierto huyendo del rey Saúl porque quería matarlo. En ese momento, David podría haber estado pensando más bien en cómo iba a salir de la situación, o preocupado por su situación, o apenado, o por estar lejos de casa, pero no. El anhelo de David era calmar su sed. Esa situación, su agonía, su agotamiento, en la única fuente de agua de vida. Quería refrescarse en medio de aquella tierra árida y reseca. David tenía las prioridades claras. Antes de buscar cualquier otra cosa, te buscaré a ti. Y esa tiene que también ser nuestra prioridad. La cuarta acción que caracteriza a un enamorado de Dios es que contempla a Dios. Versículo 2 dice, Te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Contemplar es observar con atención, que eso es importante, con interés, que también es importante, y detenimiento una realidad, especialmente cuando es algo tranquilo y placentero, cuando se hace con pasividad, ¿no? Uno que se relaja y empieza, se detiene, y lo contempla, y lo ve, ¿no? Y es como cuando tú tienes un hijo por primera vez, o por segunda vez, o por tercera vez, da igual. Recién salido del horno, te lo ponen en los brazos, calentito todavía. Bueno, después también va a seguir calentito, pero, bueno, déjalo. Y lo ves y te quedas atontado mirándolo, ¿no? Y te quedas contemplándolo y lo ves y dices tú, wow. Y contemplas, ¿no? Dices, qué pasada. Y le cuentas los dedos y le dices, sí, están los 10. Perfecto. Las manos igual y los ojos feos como el padre. Y lo empiezas a ver y dices, muy moreno, no sé si es mío. No, empiezas tú a darte vuelta. No, pero lo contemplas y dices tú, increíble. Y dices tú, wow, Señor, cómo haces las cosas. Vas a mi trabajo y encuentras un Mercedes, un clase S de último modelo eléctrico. Y yo cuando lo vi por primera vez dije, me quedé así y digo, wow, vale ciento y pico mil euros. O sea, una burrada eso. Nadie lo va a tener. Bueno, no sé, seguramente alguien sí. Porque si no, no los harían. Pero te quedas asombrado y lo ves. Dices tú, qué pasada. Y cómo salen los mandos hacia afuera. Dices tú, wow. Y te quedas atontado y entras dentro y más atontado te quedas cuando te sientas y te empiezan a masajear la espalda, el sillón. Y te quedas contemplando, dice, Apple Car, CarPlay, Android, un montón de historias. Luces, te habla y te quedas contemplando eso y te quedas abobado. Podrías también estar contemplando por horas esa foto de tu enamorada. La ves y dices, wow, Señor, qué guapa, qué hermosa. Señor, gracias porque hay esperanza para los feos como yo. Y lo ves y te da esa esperanza. David había visto la gloria y el poder de Dios y estaba fascinado. Estaba que no cabía en sí. No se cansaba de repasar mentalmente la grandeza de Dios. ¿Nos pasa también a nosotros esto? ¿Te quedas fascinado contemplando a Dios a medida que lo vas conociendo? A medida en que Él va obrando, a medida en que Él va contestando tus oraciones, a medida en que Él va guiando tu camino. ¿Te quedas pensando y contemplando cómo Dios está escribiendo derecho en los renglones torcidos de tu vida? Es que te quedas y dices, tu Señor, ¿cómo lo haces? Porque no lo sé. Y es increíble, ¿no? Así se quedaba David, fascinado. La quinta acción que caracteriza a un enamorado de Dios es que alaba a Dios aún en el desierto. Versículo 3. Tu amor inagotable es mejor que la vida misma. ¿Cuánto te alabo? Y a pesar de la situación que estaba atravesando en esos momentos, ¿no? En soledad, en el desierto, altas temperaturas, perseguido por el rey Saúl, escondido en su propia tierra, hace referencia a que esa vida que está viviendo ahora mismo, en esa circunstancia, que aquellas circunstancias por las que está atravesando no se pueden comparar con el amor inagotable de Dios. Mi existencia no se puede comparar al gran amor de Dios por mí. Aún en medio de la dificultad, David coge y reconoce quién es Dios. Y me hace pensar, ¿no? ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuál es nuestra actitud en medio de nuestro propio desierto? En el desierto por el que estamos atravesando. Cada uno sabe cuál es su desierto y en el cual está. Si es frío o es caliente. Y cuáles son sus circunstancias. No podemos lamentar de nuestra... No nos podemos lamentar de nuestra situación y vivir pensando siempre, o penando, ¿no? Y con la lágrima muchas veces, no. Y de tristeza. No podemos estar así siempre. Podemos estar así siempre o decidir tener la actitud de David y decir, la vida que estoy viviendo, aunque sea difícil, aunque esté en un desierto, no se puede comparar con tu amor porque tu amor es mayor. Señor, yo no sé lo que será de mí, si seré capturado, si moriré de sed en este desierto, si aguantaré las altas temperaturas, pero lo único que sé es que tu amor inagotable está por encima de todo y me agarro a él. Muchas veces también estamos en ese desierto y no sabemos cómo vamos a salir de él. No sabemos cuándo va a venir esa agua para refrescarnos. No sabemos cuándo va a aparecer esa sombra. Pero lo que sí podemos saber y lo único que sabemos es que su amor inagotable está por encima de todo y nos podemos aferrar a él. La sexta acción que caracteriza a un enamorado de Dios es que se rinde ante él. Dice el versículo 4, A ti levantaré mis manos en oración. Y David no solo lo busca, no solo anhela a Dios y lo contempla, sino que cuando conecta con él, levanta las manos. Y cuando levantas tus manos al Señor, no es para refrescar el sudor que tenemos debajo de las axilas, ni porque quede más espiritual en la alabanza, sino en señal de rendición. Señor, me rindo ante ti. Como cuando uno es atracado y lo apuntan con un arma, ¿cuál es tu reacción, Aarón? Levanta las manos, porque no sé si tendrás algo para defenderte, pero levanta las manos y dice, me rindo. Y pides misericordia y te arrodillas. No, por favor, buscas misericordia. Y cuando estás en la presencia del Señor, solo puedes rendirte ante él, porque él es todo, lo es todo. El principio y el fin, tu creador, tu Señor, donde no hay caretas y eres consciente de quién eres. Eres consciente de tu maldad y solo puedes rendirte ante su santidad. Donde la luz, donde su luz pone todo al descubierto. Y David no solamente se rinde, sino que también ora. Habla, habla con él. Existe una conversación auténtica de corazón a corazón. Y cuando oramos también nos estamos rindiéndonos, nos estamos rindiendo ante el Señor, estamos hablando con él. Estamos diciendo, Señor, yo no puedo con mis fuerzas. Yo no puedo seguir en este desierto con mis propias fuerzas. Necesito de ti, necesito, te necesito, Señor. Necesito de tu fuerza, de tu dirección. Te necesito. La séptima acción que caracteriza a un enamorado de Dios es que se encuentra en Dios todo lo que necesita. Se siente lleno, se siente cubierto. Versículo 5 dice, tú me satisfaces más que un suculento banquete. En Eclesiastes, Salomón, el hijo de David, nos dice, no importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos. No importa cuánto oigamos, nada nos tiene contentos. Nada nos saciará nunca. Nada. Y lo único que puede realmente satisfacer las necesidades humanas más profundas de nuestro corazón, de nuestra alma y las más simples de la vida, se encuentran en Dios. Y lo que Dios quiere es que anhelemos su presencia y entendamos que lo demás es algo secundario. Él conoce nuestras necesidades y si confiamos en Él, Él va a suplirlas como respuesta también a nuestra dependencia y búsqueda constante de Él. De nada sirve tenerlo todo. De nada sirve tenerlo todo y no tener a Dios. La octava acción que caracteriza también a un enamorado de Dios es que Dios lo desborda de alegría. Versículo 5 dice, te alabaré con cánticos de alegría. Y vemos como David canta, canta de alegría. Y uno cuando está contento, canturrea de alegría. Canta en la ducha, canta en el trabajo, canta en el coche. Y cuando uno está apegado a Dios, cuando uno invierte tiempo con Dios, cuando uno se está empapando de Él, aunque los tiempos no sean buenos, aunque la economía no mejore, aunque la luz no pare de subir, aunque la cesta de la compra sea cada vez más cara, aunque no te suban el sueldo, aunque en el banco ya no tengas para pagar la factura y encima el trabajo afloje y el paro se agote, Dios hará que tu alegría se desborde. ¿Cómo? A veces hay momentos que uno no sabe, pero sí sé, alimentando tu alma con el alimento que Dios nos ha dejado, que es su palabra. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La novena acción, la penúltima, que caracteriza a un enamorado de Dios es que medita en Dios. Y no tiene nada que ver con la meditación del yoga, ni nada por el estilo de eso de dejar la mente en blanco y de volar con los pajaritos. No va por ahí. Meditar es pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, para comprenderlo bien, para formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. Mira a David que decía en el versículo 6, Recostado me quedo despierto, pensando y meditando en ti toda la noche. Mira tanto el amor de David hacia Dios que durante la noche, en aquel desierto, pensaba en él. Y no sé si les ha pasado eso alguna vez, ¿no? De estás tan enamorado de alguien que no se te va de la cabeza, que hasta sueñas con esa persona. A David le pasaba más o menos lo mismo, ¿no? No le importaba perder horas de sueño porque soñaba despierto pensando en quién es Dios y en todo lo que había hecho por él. Vivimos en un tiempo que pasa muy rápido, la vida no se detiene, donde el mundo gira cada vez más deprisa y donde tenemos que ser sabios y ser capaces de pararnos, de detenernos, de recostarnos, ¿no? De tomarse un respiro y dedicar un tiempo, sea por la mañana, sea en la merienda, sea por la noche, sea en el trabajo, no sé, donde sea, da igual. Lo que importa es que te concentres y medites en lo que el Señor te está diciendo, que medites en su palabra, en lo que Él tiene para ti. Te eriza a un enamorado de Dios, es que encuentra seguridad en Dios. Versículos 7 y 8 dice, Como eres mi ayudador, canto de alegría a la sombra de tus alas. Me aferro a ti, tu fuerte mano derecha me mantiene seguro. Y miren, es posible que no tengamos el recorrido que tenía David a estas alturas de la vida. David mató a un gigante, David hizo muchas cosas, David se paseaba por las azoteas, miraba a chicas desnudas, quizás no tengamos ese recorrido, quizás no seamos reyes nunca, pero Él entendió en medio de todas sus circunstancias que no había mejor lugar para refugiarse, que no había mejor lugar donde encontrar socorro que al lado de Dios. Su seguridad estaba puesta en el Señor. Por muchos escondites que David tuviera para esconderse, para refugiarse de sus enemigos, su lugar favorito, donde mejor podía estar, era bajo las alas del Señor. Aferrado a su mano poderosa, a su mano victoriosa, a su mano derecha. Y nosotros entonces, ¿dónde nos estamos refugiando? ¿Dónde está ese lugar secreto? ¿Dónde está ese refugio? ¿A quién te estás agarrando con mucha fuerza? Encontremos seguridad en Dios, como David también la encontró. Este Salmo nos anima, ¿no? Y es lo que quiero desearte, ¿no? En esta tarde animarte, que te animes a invertir en tu relación con el Señor, porque nuestra relación personal con Dios tiene implicaciones personales para tu vida. Tiene implicaciones que vas a notar tú, porque vas a conocer más a Dios, y eso va a hacer más enamorarte de Él. Pero no solamente tiene implicaciones para tu vida, sino que tiene implicaciones para la comunidad, para la iglesia, para cada uno de nosotros, para los que te rodean. Y está relacionado todo esto con el primer punto de nuestra misión como iglesia, que es amar a Dios, porque si lo conocemos, lo vamos a amar. Y si lo amamos, podemos también llevar a cabo la misión, amando también a los demás, amando también al prójimo y haciendo también discípulos. David amaba profundamente a Dios, lo amaba profundamente. Había una relación real con David. Hay muchos que David es como su personaje favorito, ¿no?, de la Biblia, porque realmente ves esa intimidad con Dios. Pero aparte que David amaba a Dios, Dios también amaba profundamente a David. Porque David no buscó excusas cuando pecó contra Dios, sino que reconoció su desobediencia y dejó que Dios moldeara su corazón. David le dio mucho más valor a lo espiritual que a lo material. Entonces hagamos nosotros lo mismo. Se deleitaba en la presencia de Dios y pensó más en las cosas del Señor, en la casa de Dios, que en la suya propia. Y hay algo que debes saber. Y quiero que te quedes con esto. Dios está enamoradísimo de ti. Dios está enamorado de ti. Pero ese amor es correspondido en la misma manera. ¿Estamos correspondiendo a ese amor de Dios hacia nosotros? Y fíjense que cuando uno está enamorado hace locuras por amor, ¿no? Hace auténticas locuras por amor. Dios hizo una locura. Envió a su Hijo Jesús a morir en nuestro lugar para restaurar nuestra relación con Él. Y que tuviésemos la opción de decir, Señor, sí, quiero reconciliarme contigo a través de Jesús. La Biblia es una carta de amor en la que Dios se nos revela. En sus páginas podemos encontrar quién es Él, qué le gusta, qué no le gusta, cuáles son sus intenciones para con nosotros y qué espera de nosotros también. Y nos lo ha puesto súper fácil para conocerlo. Es un Dios accesible que lo tenemos en el móvil, que lo tenemos en papel, que lo tenemos en internet, que lo tenemos en todos lados. Quizás antes era más difícil, pero hoy es un Dios accesible. Y antes también, porque Él se manifiesta de todas las maneras posibles. Pero ¿por qué entonces nos cuesta tanto abrir esa carta de amor y así poder conocerle aún más? Y quiero terminar con una frase de Leona Ravenhill que dice, la finalidad de conocer la palabra de Dios es conocer al Dios de la palabra. Y tenemos que conocer al Señor, ¿no? Y así que acerquémonos a Él, conozcámosle, demos esa oportunidad de que Él nos destripe, ¿no? Que le mostremos tal cual somos. Él sabe quiénes somos, sabe de qué pata cogeamos cada uno. Y aún así, nos sigue amando y nos quiere dar la oportunidad de acercarnos a Él y de que cada día nos enamoremos más del Señor. Así que ponte de pie, vamos a terminar orando este tiempo de la palabra para que el Señor nos ayude. Señor, te damos las gracias por poder estar nuevamente reunidos como iglesia. Te damos las gracias porque tienes un amor que sobrepasa nuestro entendimiento. No entendemos por qué nos amas. No entendemos por qué a pesar de nuestra incredulidad, a pesar de nuestra falta de fe, de tantas cosas que hacemos a lo largo del día de nuestra vida, aún así te mantienes fiel y te mantienes pendiente de nosotros. Te agradecemos, Señor, que nos enseñes a través de Jesús cómo de enamorado estás. Y, Señor, ayúdanos nosotros a ser también consecuentes con ese amor que Tú nos das. No solamente recibiéndolo, sino también ser capaces de amar a otro. Y no solamente amar a otro, sino también hacer discípulos. Señor, aviva nuestra esperanza, aviva nuestra fe, aviva nuestro amor por Ti. Que en medio de nuestras dificultades, de las dificultades que puedan venir, que puedan llegar o que ya estemos atravesando, hagamos como el Rey David, un Rey enamorado de Ti, un Rey que no importó su situación y sus circunstancias, sino que se acercaba a Ti cada día, meditaba en Ti, te contemplaba y veía como Tú. Y vas haciendo y deshaciendo todas las cosas para que Él pudiese seguir hacia adelante. Señor, gracias por ser nuestro Padre. Gracias por ser ese labrador que está pendiente y cuidando, Señor, de su viña. Señor, gracias, gracias por Jesús, por su amor y por su sacrificio en nuestro lugar. Señor, gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén.